¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Y su poder ¡Oh, aleluya! Y su poder Él vino a morir a este mundo Luego al tercer día Él resucitó Para darnos la salvación Porque Él es nuestro libertador Él es nuestro salvador Y solamente a Él le adoramos Solamente a Él le encantamos ¡Oh, aleluya! 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 Él te da Suprema paz Suprema paz ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya!